El gobernador del departamento de Ñemucú visitó la provincia de Corrientes y se reunió con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el cual trabajaron varias agendas, sobre varias agendas, y también incluyó la posibilidad de gestionar zona de pesca sobre el río Paraná para que los turistas paraguayos y argentinos dedicados a la pesca deportiva puedan navegar libremente en el río Paraná sin ser molestados por la Armada Paraguaya y también por los gendarmes argentinos, en este caso la Prefectura Naval Argentina. Así explicó el gobernador Emanuel Cuevas luego de la reunión con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. La posibilidad de gestionar ya más adelante zonas de pesca deportiva, sobre el río Paraná, en donde los pescadores, tanto paraguayos, puedan realizar la pesca deportiva, no estamos hablando de pesca comercial, en el margen derecho e izquierdo del río, sin ningún tipo de inconveniente, con una autorización única que pueda ser validada de manera automática si es otorgada tanto por el gobierno departamental de Ñemucú como también por el gobierno provincial de Corrientes. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, porque al fin y al cabo a nosotros nos interesa fomentar el turismo, como a ellos también les interesa fomentar el turismo. Ellos tienen como oferta turística la pesca deportiva, nosotros también tenemos como oferta deportiva este rubro, así que hay turistas que vienen de todos los lugares del mundo y nosotros queremos y pretendemos declarar en el río Paraná zonas de pesca exclusivamente deportiva y se puede hacer mucho más flexible de lo que se deja ahora tanto por el lado paraguayo como el lado argentino y de esa manera fomentar la integración turística. También hemos propuesto la posibilidad de una cooperación por parte de ellos para desarrollar nuestro ecoturismo a nivel departamental. Nosotros tenemos mucha riqueza en fauna y flora, inexplotado hasta ahora. Ellos tienen hoy en día un turismo floreciente en el estero de Iberá. Queremos replicar eso en el estero de Ñemucú.